Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver una de las secciones que nos esperan para este jueves 9 de marzo tercera sección que tenemos para este día, recordad que dentro de la descripción tenéis los otros dos vídeos donde tenemos artículos de ordenación y marca par-site, comprueba el catálogo de la tienda habitual para confirmar lo que os digo siempre qué precios y qué artículos vais a encontrar, ya sabéis que dentro de la descripción tenéis los otros canales la juez para acumular casva y tenemos otra sección que vamos a echar un vistazo y recordad como estáis haciendo alguno estáis interactuando en los vídeos donde me estáis dejando información para que podamos consultar o recomendaciones de otros artículos similares que puede traer Lidl así que ya sabéis si recomendáis algún producto que no sea de Lidl también podéis o qué tal os van los artículos de Lidl lo podéis dejar en comentarios, chaqueta ligera de la talla 134 a la 164 costaría unos 13 euros nos dice que es ultra ligera y cálida con cuello alzado y cremallera completa con protección para la barbilla pues es una de las novedades que te esperan y que desde hace unos días puedes comprar en la web recordad 3 euros con 99 de gastos de envío por pedido y en el caso de la chaqueta sudadera junior como vemos hay que ir a tiendas, comprueba el catálogo para ver si la vas a encontrar en tienda ya que puede ser que esta chaqueta no esté en todos los catálogos cintura y puños de canal elástico, hay más de 600 tiendas en Lidl España 8,99 la tallaría de la 158 hasta la 164 y la más pequeña sería la 122-128 dos colores, tiene capucha y la puedes comprar nos vamos a otro artículo, estas chaquetas ligeras también cortaviento la tenemos en un color azul y en un color blanco hoy alzado con cremallera cuesta unos 3 euros y puede ser que te interese comprar pues si no puedes ir a tienda o no está en tu catálogo pues lo tenemos disponible en web luego tenemos hace ya tiempo que nos saca Lidl lo que son artículos relacionados con la sesión de moda últimamente, como habéis visto, mucha herramienta de la marca Parzai estas camisetas Junior, 7 euros con 99, los gastos de envío son estándar puede ser que te interese más ir a tienda, pero si no puedes ir o no te quieres arriesgar a que no te encuentres estas chaquetas recordad Verubi y Gral, acumulamos ordenador y cookies activas un porcentaje de la compra de la 134 a la 164, haciendo una media sale a 4 euros cada camiseta Junior que vas a poder comprar próximamente y ya en la web desde hace unos días más camisetas, 100% algodón recordad que la web tiene un calculador de tallas donde ponen las medidas y te puede indicar si la talla de la camiseta se va a entrar esta camiseta es de la 134 y como veis predomina los colores azules en esta nueva colección que nos trae Lidl el jueves otros 8 euros y como veis gastos de envío estándar, el envío de 1 a 3 días laborables de lunes a viernes y en el caso de lunes a viernes y en el caso de Islas Baleares se incrementan 24 horas respecto a Canarias que preguntáis, no os puedo decir por qué Lidl sigue sin mandar a Canarias o no se puede comprar online no sé si será por tema de aduanas o por costes preguntar en vuestra tienda para aquellos que estéis preguntando si os puede indicar cuando tiene intención Lidl de vender también online en Islas Canarias vestidos, dos modelos, acabado elástico en los puños, cuello redondo con botones, falda superpuesta volante de la falda, pues tenemos dos colores que nos costaría pues cada vestido de la marca Peppers hasta de 8 a 14 años, hasta de la 134 a la 164 estos vestidos como veis en la web no se pueden comprar nos vamos a jeggings efecto vaquero de cintura elástica nos va a costar unos 9 euros redondeando ajuste óptimo, tiene elastano las tallas van de la 134 a la 164 estos jeggings nos cuestan pues ya unos 9 euros además de estos jeggings en varios colores pues tenemos pantalones junior con cintura paperback bolsillo lateral cuesta un euro más como veis hay dos colores, las tallas van de la 134 a la 164 elástico cintura anudable y es otra de las nuevas colecciones, uno de los pantalones nuevos que tenemos la posibilidad de comprar antes en web también os traen próximamente ya en web lo que son pantalones de chándal junior las tallas van hasta la 134 y como veis aparecen pues tres colores, con algodón, elástico cómodo, tiene bolsillos laterales 8,99 euros también para este jueves además de las otras dos sesiones que os he comentado estos días atrás tenemos calcetines, los calcetines tenemos que ir a tienda habrá cuatro modelos de pack y nos va a costar pues unos 5 euros con 99, unos 6 euros los números van del 31 al 42 ahora al finalizar veréis uno de los catálogos de península relacionados con esta sección y luego tenemos pues otros calcetines al mismo precio que tenemos que ir a tienda estos serían los otros modelos de calcetines que puedes comprar que como veis predominan negro con rayas, negro gris y los números van del 31 al 42 que inclusive para niños pueden ser para nosotros ya que los números están 42 y luego ya para terminar tenemos calcetines tobilleros que nos vamos a encontrar dos modelos de pack en cada pack entrarían tres unidades y nos costaría un euro con 99 y los números sucede lo mismo del 31 hasta el 42 pero no podemos comprarlos en web luego nos trae líder gafas de sol, gafas de sol que son muy baratas sí que nos dice que tienen protección UVA y UVB, cristales tintados con categoría de filtro pues estaría dos euros con 99 pero ya os he comentado que tema de gafas de sol yo personalmente prefiero ir a una óptica tema de cristales por precaución tema de ojos y luego tenemos relojes de pulsera infantil que habrá cuatro modelos con luneta giratoria nos incluye llavero nos dice que el reloj se puede sumergir hasta tres bares cuatro euros con 99 y en la web hay otros modelos de relojes también por sus intereses son de la marca Oriol y esta es la próxima sección que nos espera para el día 9 más las otras dos secciones que hemos visto artículos de sección de jardín de la marca Parzai y algún artículo de la sección de limpieza nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis si queréis suscribiros o dar al like para apoyar de esta manera al canal y hasta la próxima y hasta la próxima